Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son muchos los que se encuentran en este momento celebrando las palabras de Elon Musk para Donald Trump. Bueno, así es. Le salió el tiro por la culata una vez más porque él ha mentido y Elon Musk, bueno, ha dicho que Donald Trump se encuentra mintiendo. Esto ha dejado a Donald Trump totalmente en ridículo ante a todas aquellas personas, ante todos los seguidores a los cuales él les había dicho ciertas cosas, ¿verdad? Pero que ha sido desmentido por Elon Musk. Así es que vamos a estar viendo eso así como también. Bueno, el día de hoy es el cumpleaños del mejor presidente del mundo, Najib Bukele. Así es que se los tenemos también por acá. Muchos se encuentran reaccionando a lo que es este cumpleaños del presidente de la república, Najib Bukele, señores. Así es que vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver qué es lo que le han dicho, cómo se expresan y qué es lo que pasó con Trump. Cómo es que Elon Musk lo deja en ridículo. Veamos por acá esto. En primer lugar, tenemos acá algunas de las imágenes que muestran a nada más y nada menos que el presidente de El Salvador, Najib Bukele, como lo ven por acá. Así lo ven muchos en El Salvador, ¿verdad? Y el mundo. Y le dan sus felicitaciones en el día de su cumpleaños, tal cual como ustedes están viendo por ahí. Le desean un feliz cumpleaños al presidente de la república, Najib Bukele. A quien le dicen, te has ganado el respeto y la admiración de salvadoreños y extranjeros. Totalmente de acuerdo. Así es como el presidente de la república, El Salvador, se ha ganado ese respeto. No solo de los salvadoreños, sino también de muchos extranjeros alrededor del mundo. Pero además, te has ganado el agradecimiento y el cariño de la gente por tu trabajo. ¡Felicitaciones, presidente! Ahí está. Y ahí pueden ver esa imagen ustedes, la cual han tomado acá de nada más y nada menos que del presidente Najib Bukele, ¿verdad? Así lo ven, como el Lord, ¿verdad? Como el Lord, ahí al presidente de El Salvador, Najib Bukele. Así, muchos otros más expresan ese aprecio, ese cariño para con el presidente de la república, Najib Bukele. También vimos cómo la secretaría de prensa de la presidencia se encontraba enviando este mensaje, en donde dice, felicidades, presidente Bukele. El Salvador experimenta un momento único en su historia, con una profunda transformación impulsada por la visión, el liderazgo y la convicción del presidente Najib Bukele. Hoy, en el día de su natalicio, es la oportunidad especial para agradecerle y darle mucho éxito. ¡Feliz cumpleaños, presidente El Salvador, Najib Bukele! Así lo dice la secretaría de prensa de la presidencia. Y bueno, este es el video del cual ellos se encuentran mostrando. Vamos a tratar de que ustedes lo puedan ver acá, sin el audio, por el hecho del copyright. Pero aquí está el video, así que véanlo. Aquí está. Vamos a ver este video. ¡Suéltale, DJ! Bueno, ahí tienen, ¿verdad? El presidente Najib Bukele, el pastel. Luego vemos acá también alguien de Guerra de la Galaxia, ¿verdad? Y bueno, es nada más y nada menos que en el formato de Lego, ¿verdad? Ahí está, Lord Vader. Vamos a ver ahí, haciendo el movimiento para poder apagar las velas. Es decir, a puro pensamiento, con el poder de la fuerza, ¿verdad? Hace que haya viento y se apaguen las velas. Y el presidente de la República, en época, le aparece con el café que se encuentra regalando en este momento a todos aquellos negociantes o las personas que tengan un negocio, un comedor, no sé, una pupusería, cualquier cosa, que ellos quieran regalar café, que se lo están pidiendo y él lo está regalando. Con la única condición de que este café lo regalen a todas las personas que llegan, ¿verdad? Gratuitamente. Es decir, no lo pueden vender. Eso es gratis. Así lo ha dicho el presidente de la República, Najib Bukele. Así que aquí están viendo esto. Así se encuentra en este momento la situación. Vamos a ver otros que han también agradecido al presidente Najib Bukele o felicitado al presidente Najib Bukele en su cumpleaños. Como, por ejemplo, también tenemos acá, hoy está de manteles largos el mejor presidente del mundo, Najib Bukele, que la pase de lo mejor es uno de los deseos de los salvadoreños. Feliz cumpleaños, presidente Najib Bukele. Bueno, para el mejor presidente del mundo, ¿verdad? Claro que sí. Y todavía se le da el saludo, ¿verdad? Sí. Con todo, presidente de la República, Najib Bukele. De verdad que es una fiesta. Es una fiesta para todos y cada uno de nosotros, los salvadoreños, el poder dar o enviar nuestras felicitaciones al mejor presidente del mundo, que dicho sea de paso y gracias a Dios, es el presidente de nuestro país, el salvador Najib Bukele, a quien, bueno, merece todo ese apoyo, merece que se le exalte su buen trabajo por parte de todos los salvadoreños y muchos extranjeros que también lo conocen, que comparten la visión del presidente Najib Bukele y que quieren a un presidente como el nuestro en sus diferentes países. También por acá vemos otro, el cual se encuentra mencionando feliz cumpleaños, presidente Najib Bukele. Y así vamos a encontrar muchos a través de las redes sociales, los cuales están expresando ese sentir, ese agradecimiento para con el presidente de la República, Najib Bukele. Aquí vemos también, en inglés también, happy birthday, ahí para Najib Bukele, ¿verdad? Para el presidente mejor evaluado del mundo y el que se encuentra haciendo las cosas a favor de los ciudadanos, bueno, en esta ocasión directamente del salvador, ¿verdad? Así es que esos, esos son muchos que se están expresando. Así como esto, vamos a encontrar las redes sociales en este momento inundadas de agradecimiento, de felicitaciones para el mejor presidente del mundo, que es Najib Bukele de El Salvador. Y muchos quieren, ¿verdad? Quizás ensuciar su nombre, tergiversar la verdad referente al trabajo que se encuentra realizando, pero es infructífero. No logran su cometido porque el pueblo salvadoreño y ciudadanos del mundo lo conocen, pero excelentemente bien, al presidente de El Salvador, Najib Bukele. Así es que no tan fácil le pueden dar mentira a alguien referente al trabajo que él se encuentra realizando. Acá tenemos otro ejemplo de más personas que continúan tratando de hacer llegar este mensaje al presidente El Salvador, Najib Bukele, por su gran trabajo. Feliz cumpleaños, presidente Najib Bukele, ¿verdad? Excelente. Esto es, mis amigos, una fiesta, una fiesta la cual se vive. Si nosotros entramos por acá, claro que sí, ahí está, ahí pueden ver, ahí tienen, ahí tienen, ¿verdad? Excelente. El presidente de la República de El Salvador, Najib Bukele, está de manteles largos y muchos están, bueno, saludándolo, felicitándolo por lo que es su cumpleaños y pidiendo a Dios que haya muchos más, ¿verdad? Que cumpla muchos otros más. Ahora, vamos a pasar ya a lo que es información en donde Elon Musk, uno de los hombres de más dinero en el mundo, ¿verdad? Ha expresado que Donald Trump se encuentra mintiendo. Así es, ha expresado que Donald Trump se encuentra mintiendo y lo ha dejado en ridículo. Así es que vamos a ver eso en este preciso instante. Y esas son las palabras. Acá vamos a mostrárselos cómo lo ha dejado, bueno, Elon Musk a Donald Trump en ridículo ante, bueno, sus futuros votantes, ante su base, ante su gente, ante todos aquellos que estaban pensando, vamos a votar por él o no. Bueno, aquí está este mensaje enviado por Elon Musk para que vean cómo Donald Trump se encuentra mintiendo. Vamos a ver en qué expresa que está mintiendo por acá. Bueno, la expresión de Elon Musk o el comentario de Elon Musk va enfocado en que Donald Trump está mintiendo al momento en el cual reveló o dijo a los medios de prensa que iba a estar recibiendo 45 millones de dólares mensualmente por parte de Elon Musk. Bueno, veamos qué es lo que dice. Vamos a ver si esto es verdad. Elon lo revela. ¡Ay, mi gente! ¡No puede ser! Continúan las malas noticias para Donald Trump. ¡Ay, pobrecito! Y es que recuerdan cómo hace unos días Donald Trump dijo que Elon Musk le está donando 45 millones de dólares al mes para ayudarlo? Pues Elon Musk acaba de salir públicamente a decir que eso es una gran mentira. Sí, que él no sabe de dónde salió eso, pero que simplemente no es verdad. Y si no me creen, solo escuchen. Lo que ha sido reportado en las redes es simplemente no verdad. Ok, ok. No estoy donando 45 millones de dólares al mes a Trump. ¡Cierto! ¡Ay, pobre Donald! Otra vez quedó en ridículo. Y es que parece que la gente finalmente está harto de sus mentiras. Porque literalmente miente de todo. Pero me alegro que Elon Musk habló públicamente y lo puso en su lugar. Porque si yo fuera él, tampoco quisiera ser asociado con Donald Trump. Un gran mentiroso que nuevamente está destinado a perder en noviembre. Pero bueno, mi gente, déjenme saber qué opinan ustedes y cómo sí. Bueno, ahí escucharon, ¿verdad? Directamente en palabras de Elon Musk, quien dice que es mentira. No es verdad. Niega rotunda y totalmente las palabras de Donald Trump, donde él menciona. Así es, donde Donald Trump menciona que Elon Musk le está donando 45 millones de dólares mensuales para su campaña. Así es que lo dejó en ridículo. Bueno, esto es algo que debemos de escuchar una vez más. Vamos a escucharlo una vez más para que todos lo tengan presente. ¿No me creen? Solo escuchen. Ay, pobre Donald. Otra vez quedó en ridículo. Y es que parece que la gente finalmente está harto de sus mentiras. Porque literalmente miente de todo. Pero me alegro. Bueno, ahí así es. Elon Musk lo puso en su lugar a Donald Trump. Le dijo, nele pasteles, guasapatos, sacoleco. No, papá, yo no te estoy donando eso. Deja de mentir. Al mundo. Bueno, ahí tienen entonces esta la información de lo que está ocurriendo. Y es así como Elon Musk le peló la cara directamente a Donald Trump diciendo que es un mentiroso. Lo dejó en ridículo. Así es. Efectivamente, también con esto lo puso en su lugar. Y vamos a ver cuál será la reacción entonces de Donald Trump ante esas palabras brindadas por Elon Musk. Bueno, mis amigos, si les pareció este segmento informativo, les invito entonces en este instante a poder dejar su like, a compartir, a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Nos vemos en otro segmento informativo. Hasta la próxima. Peticiones para todos. Pásale lo mejor el resto de este día miércoles. El ombliguito de la semana. Vámonos, DJ. Vámonos, DJ.